Bueno, estamos con una compañera de nivel inicial y ¿por qué nos movilizamos hoy en este día de paro? Nos movilizamos en busca de justicia por los tres compañeros que han perdido la vida, que es responsabilidad pura y exclusivamente de este gobierno provincial, en memoria de nuestros compañeros Mónica, Mariano y Nicolás, para que no vuelva a pasar por escuelas seguras para las infancias, para nuestras niñas, niños y adolescentes y para todos los trabajadores de la educación. ¡Nunca más! Bueno, muchas gracias.